Durante la mañana de este martes 10 de noviembre se registró un accidente carretero donde perdieron la vida tres personas, además de pérdidas materiales en tres vehículos que estuvieron involucrados en el percance. El accidente se presentó a escasos metros de la gasolinera ubicada en la población de La Venta, Agencia Municipal de Juchitán, Oaxaca, donde acudió el personal de bomberos, la Guardia Nacional, la Policía Vial del Estado y la Agencia Estatal de Investigación para realizar el levantamiento de los cuerpos y auxiliar a los lesionados. El delegado regional de Protección Civil, José Enoch Ojeda Chévez, hizo el exhorto a los conductores a no rebasar los límites de velocidad, debido a que se ha notado que ha habido un incremento de camiones pesados en la carretera panamericana. Te comento, lamentablemente tenemos este tipo de accidentes ya por la mayor carga o el flujo vehicular de esta zona. Tenemos bien sabido que la autopista de Las Chuapas, Veracruz, exactamente en el kilómetro 37, se colapsó esa zona de la autopista y por ende tenemos un mayor flujo, una mayor carga vehicular en esta zona del Istmo de Tehuantepec. Hasta el momento tenemos un incremento de más de 50, 60 vehículos o tractocamiones, que es lo que hemos contabilizado con los compañeros de Guardia Nacional. Durante las maniobras del retiro de las unidades involucradas en el accidente, fue necesario que se cortara la circulación durante 25 minutos, ya que obstruían uno de los carriles de esta vía federal. Con imágenes de Ricardo Monroy, reportó para Meganoticias, José Luis López.